el códex del césar tenemos aquí con una especie de libro antiguo que por lo que veo aquí ya tiene como una especie de combinación un acertijo se ven un montón de símbolos raros y esto es aquí un poco más círculo cuadrado triángulo estrella vale o sea que en principio ya veo que algo hay que descifrar marca project genius ya hemos resuelto algo de esta marca y creo que mira aquí se puede ver mejor pero para eso vamos a sacarlo de la caja y a ver a qué nos enfrentamos hoy ahí está a interesante fíjate tiene aquí esto para guardar las cosas sin necesidad de abrirla por si quieres guardar una tarjeta notas dinero directamente a ver obviamente no es una caja fuerte muy fiable porque de un martillazo se acabó pero de cara a tu familia que sabes que en principio no te va a romper tu caja fuerte pues está bien porque igual no saben abrirla y por supuesto yo creo que el objetivo perfecto ya es para un regalo para alguien que le guste todo el tema de los puzles pues yo creo que le va a llevar un rato tampoco es la dificultad de igual ahora es dificilísimo porque se mueven estas cosas este bastante raro es además rota como si no tuviera el eje centrado para esto parece como el cerrojo final verdad cuando intentas abrirlo todo esto se mueve pero todas formas los símbolos esto qué es como se supone que yo tengo que descifrar esto vale bueno vale entre comillas porque tengo aquí esta cantidad de símbolos y que yo sepa no hay una tabla o algo claro que me diga o sea no puedo descifrar no como como descifro yo esto en algún sitio debería yo saber que el círculo es exactamente más esto no se mueve que es exactamente uno de los símbolos y claro aquí atrás como sé a cuál se refiere con el círculo a ver a mí se me empiezan a ocurrir cosas tipo cuántos lados tiene cada una de las figuras pero es absurdo porque sólo conseguimos un número y en esta tabla necesitaríamos dos coordenadas por lo menos tipo b1 o c3 sabéis porque es que como como sabe esto aquí no entiendo nada la verdad se mueve mucho este este no tanto y estos de arriba mucho menos pero este se mueve demasiado vale me estoy fijando en una cosa había visto el círculo pero no había fijado que están las otras está el triángulo círculo estrella y cuadrado o sea entiendo que esto debe ser como la base de todo el acertijo no de todas formas tenemos el símbolo a la derecha puede ser que lo que esté relacionado con ese símbolo esté a su izquierda tipo con el triángulo todo esto círculo estos tres vamos a ver por ejemplo si el círculo fuera esta hoja esta hoja y esto que no sé muy bien que es como una calavera vale hoja hoja calavera dime tú de qué sirve o sea si aquí no hay nada de eso esto va a ser difícil las hojas están aquí creo que son esas hay esto son como las calaveras o sea lo que os he dicho no es una calavera pero al ser tan pequeñito pues no se puede veis aquí se ve mejor que es este símbolo hecho muy pequeño entonces es hoja hoja y una de estas y que me estás diciendo con eso claro estaba buscando este símbolo no lo hemos visto ningún sitio verdad solo están las hojas estas cosas esto pero esto sí que está aquí y lo que estoy viendo es que este símbolo sí que podría aparecer uno de los de atrás a ver si lo vemos es como yo que sé quedaos con él podría ser este verdad pero es que qué saco con esto vale es este y ahora que no estoy entendiendo nada y me preocupa bastante porque vale espérate iba a decir que me preocupa porque no creo que sea un puzzle muy complicado la verdad cuando ya se vienen de estas marcas están hechos como para un público más general y no se les puede ir mucho la cabeza con el nivel entonces tiene que ser algo medianamente aceptable y ahora mismo no lo estoy entendiendo y otra cosa que se me ha ocurrido es por ejemplo buscar esta secuencia dentro de esa tabla pero tampoco se abría para qué quiero decir como si fuera una sopa de letras vale son símbolos que no entendemos pero bueno hay que buscar esto dentro de esta tabla pero si lo encuentro que hago de todas formas vamos a empezar por estos dos primeros vale este sencillo recordar y este también que parece que tiene un puntito así que el primero está aquí por ejemplo no sé si puede estar repetido en otro sitio no lo veo pero puede ser que esté yo diría si también está aquí y el del puntito como era como una p con el punto abajo es este o sea desde aquí vaya lío vaya lío por cierto no sé si está hecho a propósito pero este azul con el fondo este de madera también cuesta un poco verlo no es cosa solo de la cámara sino que yo aquí en persona me cuesta un poco verlo no tiene mucho contraste y a la vista es complicado de ver no sé si está hecho a propósito pues para que cueste descifrarlo aún más es que otra cosa que se me ocurría era contar los símbolos cuántas veces aparecen en este caso parece que dos pero que consigo sabiendo que ese símbolo aparece dos veces bastante raro 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 se me ocurre una opción la veo bastante rebuscada no me cuadra con este puzzle pero por ejemplo que haya que contar los símbolos vale 1 2 3 4 5 5 que el triángulo es el número 5 pero tenemos que descifrar qué número corresponde a cada uno de estos y no sé si es contándolos detrás en la tabla por algún motivo no me había fijado pero en todas aparecen exactamente los mismos símbolos o sea cuadraría bastante como que fueran números verdad este hemos dicho que aparece dos veces podría ser el 2 pero por ejemplo en el círculo me interesaría 1 2 3 claro cómo sabes cuál es el 3 la p cuántas veces aparece 1 2 3 4 y no sé si me la estoy saltando 5 cuesta mucho verlo vale si la p es 5 creo que había uno que era 1 2 3 4 5 por lo tanto lo que es el triángulo me estás diciendo que sería en la p la p con el punto o sea es que no me lo puedo estar inventando más pero no se me ocurre otra cosa voy a intentarlo en principio porque no se me ocurre otra cosa la estrella por ejemplo hemos dicho que sería 1 2 3 4 cómo sabemos cuál es el 4 vamos a buscar esta especie de r invertida sólo está dos veces y justamente coincide con este símbolo que también está dos veces por lo tanto creo que se cae toda la teoría de que hay que contar las veces sólo tenemos uno vale si esto es como la frase pues puede ser el principio pero para qué queremos estos símbolos si yo parto de aquí a ver como no sean direcciones tiene sentido verdad el único que me falla es este rectángulo pero bueno podría referirse es muy rebuscado pero podría referirse no sé cómo es algo rectangular bueno no sólo porque es rectangular sino porque de cuatro lados tenemos tres el que falta pues puede ser ese vale vamos a probar así teniendo en cuenta como que fueran direcciones tipo a este símbolo vale partiendo de aquí el símbolo es está aquí abajo por lo tanto es uno hacia abajo vale puede ser tiene sentido sería haber bajado una y tres y ya está y tendríamos el triángulo contando que este es el rectángulo pues sería una una dos tres sería este símbolo vale el triángulo sería el símbolo ahí está pues estaría en este sitio soy yo o se mueve menos que el resto bueno no lo sé pero parece que sí vale si vamos hoja hoja y el símbolo este hoja hoja y el símbolo tendremos el círculo nos hemos quedado aquí la hoja hasta arriba y hemos dicho hoja hoja el símbolo este una vez tenemos el círculo puede ser si el círculo es esta especie de c con el puntito en medio a que está justamente abajo vale a ver no se mueve se mueve igual se nota por todo vale bueno vamos a seguir con esta teoría que tampoco lleva mucho tiempo acabamos los cuatro y si no funciona pues a otra cosa estamos en el círculo y tenemos que pasar a vale el lado ese tres veces uno dos tres hoja creo que estábamos aquí ese es el lado una dos tres y la hoja hasta arriba aquí la r al revés y esto es el la estrella la r al revés sería aquí vale esto se va a mover hay que recordarlo porque ahora cuando lo mueva veis vamos a hacer el último pero la estrella es la r al revés pero partiendo de la r al revés tenemos que hacer este símbolo este símbolo y el otro uno dos y el otro estaba abajo o sea que exactamente este no tenemos ese sí así está aquí vale sería este símbolo y aquí hemos dicho la r al revés vale mandarme todas las fuerzas por favor dime qué es esto porque otra cosa no se me ocurre tiene todo el sentido del mundo la verdad porque te está poniendo el inicio y estos son como coordenadas o movimientos lo único que no me cuadra es lo del rectángulo así que vamos a ver si lo he hecho bien tres dos uno míralo y entonces esto que se mueva no sirve para nada no lo sé vamos a ver si se abre si se abre vale con que lo muevas un poco si se tuerce ya te va a mover el la parte de fuera por eso parece que siempre está bloqueado pero como veis simplemente es un circuito que está repetido porque tiene dos veces esto y ya está y esto sólo es para sujetar ese circuito como el laberinto no es fácil llegar a entender qué te está diciendo esto me ha gustado así que bueno el códex del césar totalmente resuelto por aquí he visto que hay puzzles de todas estas culturas esto hay que resolverlo algún día o sea no os preocupéis que irá llegando pero de momento si alguien quiere este si le ha gustado tiene el enlace de compra en la descripción y poco más espero que os haya gustado que hayáis disfrutado con el vídeo si es así podéis dejar un buen like suscribíos si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo adiós y